Y ante este evento que pasó ayer en Argentina, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se confirma ya la victoria de Javier Milei, ya como presidente electo de la Argentina, 56% de los votos se lo llevó contra 44% de Sergio Massa, que era una especie de doble visión, esta doble opción que tenían los argentinos, entre el continuismo en la persona del señor Sergio Massa, contra cambiar radicalmente la forma de gobierno que han tenido desde hace muchos, muchos años con Javier Milei. Para hablar de este tema está con nosotros el doctor Manuel Martínez Justo, él es internacionalista y director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Siempre es un gusto estar contigo en tu programa, mi querido Carlos. El gusto es todo nuestro, doctor. Oiga, primero, así de pronto, ¿cómo vemos esta elección de Javier Milei, este apodado El Loco, ya como presidente de la Argentina? Bueno, fue una elección que yo diría que se preveía complicada, era entre continuar, un continuismo que nos había llevado a una grave crisis económica, y como dice algún analista, en algún momento dar un salto al vacío y arriesgarse a tener un gobierno de ultraderecha. No sé qué tanto será así, pero bueno, un gobierno de extrema derecha, populista, y con planteamientos sumamente radicales. Y finalmente lo que triunfa es esto, es el descontento, es el enojo, y es un cambio radical en Argentina, que es lo que quería ya gran parte de la población, mi querido Carlos. Sí, como que parecía no muy probable, no, pero es que está, o sea, de una figura tan radical, pues sí, como, debías como, chale, o sea, normalmente las cosas tienden a ser como el promedio de todo, pero parece que la situación en Argentina está tan canija, que sí, pues digo, se justo decían como, seguimos así, tirados al catre, con inflación de más del 100%, o, pues vamos con este carnal, que sí, está un poco loco, la neta, o sea, tienen unas ideas ahí medio desconchabadas, medio locochonas, pero pues al final, digo, no puede ser peor que lo que tenemos ahorita, ¿no? Me imagino que es lo que están pensando. Ese es el punto esencial, desde luego, a los argentinos, los argentinos lo que no querían es continuar como estaban, tú lo mencionas muy bien, una inflación de más de tres dígitos, que llegaba, algunos mencionan hasta 140% anual, eso es muchísimo, una moneda, un peso argentino que se devaluó casi un 100% en cuatro años, un incremento de la pobreza en Argentina que llega hasta el 40% de la población, una gran inseguridad, una gran corrupción, pues evidentemente ante esto dijeron basta y no importa quién sea el relevo, pero lo que no queremos es continuar con lo mismo. Ya no querían más de lo mismo y lo demostraron en las urnas y lo demostraron de manera contundente. Doctor, en este asunto de Milley, ¿cómo se va a configurar su presencia en la presidencia contra las acciones que ha prometido hacer y más bien comparar lo que prometió contra lo que realmente se puede llevar a cabo? Bueno, una cosa son las promesas de campaña, Carlos, y otra cosa muy distinta es desde luego cómo se pueda llevar a cabo esta acción de gobierno. Y bueno, las promesas eran muy radicales, desde la reconversión del sistema monetario argentino, cambiar el peso argentino por el dólar, se llama una dolarización de la economía, ya se intentó hacer en su momento, no de esta manera, pero sí convirtiendo al uno por uno la moneda. Se hizo en el año 1990, por ahí más o menos 95 aproximadamente, con el gobierno de Carlos Menem. Es algo difícil, es complicado. Cerrar el Banco Central de Argentina sería una decisión bastante precipitada. Otra de las cosas que podría hacer, desde luego, es la privatización de muchos organismos públicos, reducir la parte de la seguridad social, de estas políticas sociales. Pero bueno, eso va a tener un costo, desde luego, y para eso necesita el apoyo del Congreso, y no tiene mayoría en el Congreso. Apenas tiene unos 30, 38 diputados, frente a una mayoría que se requiere de 170. ¿No tiene nada? No tiene nada, tiene que negociar, y para eso, desde luego, empezó primero a moderar su discurso, ya no es el mismo, tan radical. Segundo, ya se empezó a reunir con sus aliados naturales, con Patricia Bullrich, y con el expresidente Mauricio Macri, a los cuales necesitan para poder gobernar, y desde luego, yo entiendo que ellos van a ser sus principales aliados en el gobierno, y quienes atemperen un poco estas propuestas de Javier Milley para Argentina. Yo creo que una cosa es el discurso, y otra cosa es cuando ya se tiene que gobernar, cuando ya se tienen que enfrentar los problemas, y eso no va a ser tan fácil para el presidente Milley. Y creo que justo de esta moderación que hablas, Manuel, se vio mucho en este segundo debate, que muchos decían, ¡ay, Massa le pasó por encima! Se desdijo de muchas cosas, y digo, pues es claro que los argentinos no notaron lo mismo, más bien yo creo que vieron uno con tanto más favorable que Milley como que se calmara un poco, de tantas cosas, así de, pues cada quien que venda sus órganos, pues tal cual, que sí dices como, güey, está un poco exagerado, entiendo de dónde viene este hermano, pues al final se describe el mismo como un libertario, pero sí, justo en ese segundo debate vi mucho más moderado a Milley, que me imagino que es por ahí donde vio que tenía muy buenas oportunidades de ganar, y pues dijo, bueno, vamos a calmar con este asunto, vamos a tirarnos más hacia el centro, a ver qué podemos rescatar. Desde luego, una cosa es la oposición, cuando está uno en la oposición, que entonces lo que tiene que hacer es criticar, es incluso destruir, tratar de aniquilar al gobierno, demostrando su incapacidad para gobernar, pero otra muy distinta es generar los consensos, es establecer un diálogo, es entrarle de frente a los problemas que tiene, y no es fácil, tiene una deuda pública muy importante, tiene también una gran cantidad de población, casi un 40% de la población empobrecida, por lo tanto va a necesitar una gran cantidad de recursos, va a tener que lograr apoyos en el Congreso, como decíamos antes, y para eso va a tener que negociar, va a tener que demostrar, o dicen que su conciencia, que es su hermana, su cerebro, Karina Milley, van a tener que demostrar que tienen una gran habilidad política para poder ir logrando consensos en el Congreso, y que eso les permita ir saliendo adelante, e ir afrontando los problemas que tiene tan fuerte Argentina. Hay buenas señales en este momento, algunas acciones argentinas, la Bolsa Argentina ha empezado a subir, como un reflejo de esta aceptación en principio de Milley, y la confianza que le tiene la población en que haga cambios radicales, pero del dicho al hecho hay un buen trecho, se dice, y en consecuencia vamos a tener que irlo observando tranquilamente en los próximos días en que tome posesión para poder ver qué tanto atempera las cosas, qué tanto logra de negociación, y qué tanto logra gobernar, ese es un punto muy importante para Argentina. Manuel, y en estos cuatro años que va a tener la presencia argentina, la verdad es que siendo tan radicales, tan opuestas las cosas que pretende hacer a lo que hay hoy en Argentina, ¿crees que le sea suficiente el tiempo como para lograr lo que quiere? Yo creo que va a ser muy complicado. Te lo pregunto porque a Macri igual no le duró tanto, o sea, tú ven esas cuatro cosas, empieza como a cambiar algo, porque por algo fue electo después de Kirchner, que hizo un desastre, luego llegó Macri, fueron cuatro años y luego se le revelaron, y luego llegó Alberto Fernández, desastre, y ahora parece este péndulo de extremos ahí en Argentina, que ahora el resultado es Milley. Los argentinos parece que tratan de buscar alguna alternativa, y oscilan de un lado para otro, no es fácil enfrentar los problemas estructurales que tiene Argentina, desde hace mucho tiempo tienen un problema de deuda externa muy fuerte, como mencionaba, segundo, tienen una gran devaluación de la moneda, tienen una política social sumamente ineficiente, porque no está generando atemperar, no está generando amortiguadores necesarios para hacer frente a esta crisis económica, y que no empobrezca a la población, y entonces eso va a ser algo sumamente complicado, sumamente difícil, yo no sé si le alcanzarán los cuatro años, a mí me parece que va a ser sumamente difícil, y sumamente doloroso para la economía argentina, pero sobre todo para la población argentina. El dolarizar la economía significa un mayor empobrecimiento de la población, significa desde luego un cambio total, una mayor inflación todavía, y en consecuencia va a ser difícil, tendrá que hacerlo de manera muy pausada para que esto le dé resultado, y otra de las cosas es que la corrupción está muy arraigada en los gobiernos argentinos, no de ahora, desde mucho tiempo atrás, y es muy difícil corregirla, lo mismo en tema de la inseguridad, él se basa en el apoyo que le dio la candidata, la ex candidata ahora Patricia Bullrich, que fue ministra de seguridad, y seguramente estará orientándolo, estará asesorándolo en ese sentido, pero son temas sumamente complicados, sumamente difíciles para resolverlos en cuatro años. Bueno, a ver qué tal le va, si no, mira, lo bueno es que estamos muy alejadillos de Argentina, así si mi niño la riega, podremos comentarlo, pero con la seguridad de que varios miles de kilómetros nos distancian, y podemos estar en esas. Doctor Manuel Martínez Justo, internacionalista y director de la Facultad de Estudios Superiores de Catalan, muchas gracias, fuerte abrazo. Muchas gracias, mi querido Carlos, un gran abrazo para ti, para todo tu teleauditorio. Otra vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!